Los aficionados al teatro tienen una cita mañana viernes en el auditorio del Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva, donde se pondrá en escena la obra Anacleto se divorcia a cargo de la Escuela Municipal dirigida por Inés Gandiaga. Mañana viernes se estrenará la obra de teatro Anacleto se divorcia, una obra de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández y estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid el 2 de mayo de 1932. Se trata de una sátira de la entonces recién aprobada Ley del Divorcio en la Segunda República Española. Esta obra será interpretada por los alumnos de la Escuela Municipal de Teatro de Manilva, que dirige Inés Gandiaga. Las desavenencias del matrimonio formado por Anacleto y Valdomera son cada día mayores. Siguiendo los consejos de su amigo Juncosa, que en el fondo tiene aspiraciones sobre Valdomera, Anacleto decide ponerse al día de los tiempos y divorciarse de su mujer. Sin embargo, ello le lleva a un estado calamitoso y descuidado y llega a la conclusión que el estado de libertad que había imaginado está lejos de ser real. La representación teatral tendrá lugar en las instalaciones del Auditorio del Cibima a partir de las 8 y media de la tarde. Este acto dará comienzo al programa de actividades diseñadas para el verano de 2015 que ha elaborado la Delegación de Cultura, dirigida por Alba Jiménez.